Hoy en cadena100.es nos visita Sofía Elar. Lo he dicho bien porque el tema del apellido, el nombre... Sofía Elar, es así, ¿no? Lo has dicho de maravilla. Pocos lo dicen a la primera vez. ¿Verdad? Te han llamado de mil formas, ¿no? Elar, Elar... Bueno, hemos acertado. Sofía Elar, que nos viene a presentar Nota en Do, que es tu nueva aventura musical. Sí. De la que yo creo que estás muy orgullosa, ¿qué sí? Bueno, al final cada disco es un hijo musical y yo creo que como madre siempre se está alguno orgulloso y bueno, pues el primer disco, Seis Peñiques, tenía su encanto, lo hablábamos ya hace un ratito, su magia, esa primera experiencia, esa primera vez y creo que este segundo disco Nota en Do pues refleja un poco también mi madurez. ¿En las letras? En las letras, pero también sobre todo a nivel instrumental. Sí. Creo que me atrevo con más cosas. Sigue siendo autoproducido, pero es verdad que ya empiezo a escuchar las vocecillas de la gente de la que ya me fío y en fin, pues al final, pues conclusión, hay un disco un poco más maduro. La verdad que sí, pero ha pasado muy poquito tiempo porque Seis Peñiques se lleva en un año, me parece, ¿no? Exacto. De momento vamos casi, casi disco por año y además permitiéndonos el lujo de sacar singles por ahí que si Humanidad en Paro, que por ejemplo es un tema donado o de repente Verano con Lima, que es un tema muy fresquito para verano, cenas que acaban en juerga, ahora acabamos de sacar el último single que se llama Versión de Cobarde, vamos haciendo de todo. A mí, lo hablábamos antes de empezar la entrevista, a mí una de las canciones que más me gusta de este nuevo trabajo de Nota en Do es la de Mundos, la continuación, que decías que viene un poco a unir los dos discos, ¿no? Sí, totalmente. Es la canción que sirve de enlace. Yo creo que esa canción Mundos, a nivel instrumental, sigue sonando mucho y de hecho sigue estando evidentemente en el mismo tono con el que se cierra el primer disco, porque está en el mismo tono, él continuará. Además, de hecho, si te fijas, tanto Mundos que abre ese segundo disco Nota en Do como Ana, que lo cierra, tienen también una conexión. Entonces, juega un poco con esto para poder darle un poco de continuidad y historia detrás de cada disco que yo creo que... Como otro capítulo más, ¿no? Exacto. Esto es como las telenovelas que te dejan en el mejor momento posible. Que cebas, lo dejas en lo más alto y luego... Exacto, en el high, eso es. Qué guay. Pero estaba pensado, estaba ya meditado esto o ha surgido así, improvisado. No estaba premeditado cuando se hizo el primer disco, pero van sucediendo cosas, ¿no? El que te deja y te quedas fatal, ¿no? Última canción, Mundos, y de repente te vuelve a llamar y entonces esto me da para una segunda canción. Entonces, las cosas van surgiendo, pero bueno, ahí también tienes su historia y su gracia. Qué bonito. Oye, está claro que las redes sociales para ti, sobre todo Instagram, te están ayudando muchísimo, ¿no? Es una red social en la que tú te has apoyado y, bueno, lo estás petando ahí. Bueno, estamos currando muchísimo. Hay muchísimo trabajo detrás de la red social. Es un trabajo adicional al de ser artista, al de ser compositora, al de ser persona y al de ser influencer. Si me apuras, influencer, siempre en el sentido de la palabra de tener una influencia positiva en el alma de las personas. Por supuesto, no en tal y como quizás la gente lo pueda entender hoy en día, que también es un trabajo y es muy digno. Pero yo creo que sí que esa vertiente que tengo en Instagram está enfocada a mi familia, a mi comunidad y, sobre todo, al corazón y al alma. Que yo creo que hoy en día los jóvenes necesitamos estar un pelín más curtidos de mensajes con un poco de trasfondo. Hay muchísimas inseguridades, que si las chicas con sus anorexias o me veo más gordita o el bullying, hay un montón de temas, pues que no hay que pasar por alto. Y que si tienes un altavoz, como quizás lo puedo tener yo, aunque también me dedique a las canciones, pues hoy hay que saber aprovecharlo. Y sobre todo, una de las cosas que a mí me ha gustado, porque he leído bastante sobre ti, la gente que va a verte, sobre todo las madres que van con niños y con niñas, es verdad que te alaban, sobre todo, la labor que haces, ¿no? Te ponen de ejemplo para sus hijos, ¿no? Pues tengo de todo y me hace mucha ilusión el plan de madre e hija, porque creo que últimamente pasaba también con los programas. Mi madre siempre decía cuando éramos pequeños, qué pena, porque nosotros teníamos un montón de programas que podíamos ver en familia y eso era una unión. Y ahora parece que o te estás viendo la TNN o en la tal, o otro tal, y entonces hay cosas que no son aptos para todos los públicos. Y sí que me hace ilusión que se me acerquen madres a decirme que mi música es apta para todos los públicos y que une, o por ejemplo, típicas cenas de domingo o comidas de domingo en familia, y que de repente de sobremesa se ponemos a fielar y que le gustan los padres y le gusta al abuelo. Sí, que gusta a todos al final. Me hace muchísima ilusión. Hombre, claro. Además, es que, bueno, estaba viendo tus letras, yo creo que es como una sesión en el psicólogo, que es como que vomitas, entre comillas, digamos, la canción, ¿no? Y te sirve como de terapia también, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Luego yo soy la primera que tengo mil problemas y digo, ya no puedo más con esto. Pero sí que es verdad que a mí lo que, por ejemplo, el feedback que yo he obtenido en las canciones que yo hago es, Sofía, parece, tía, además es así sin conocerme, me dicen, tía, parece que esta canción la has cogido y la has escrito para mí, porque esto es real lo que yo he sentido, esto, o el amor, una madre, el amor, mi primer amor de los niños pequeños, es rock and roll, es de chiquillos, y es que lo has bordado y me has vuelto como a teletransportar a ese momento. Y al final, mis canciones son un pedacito de mí, creo que los discos son un libro abierto de lo que es Sofía Lecubarri y Sofía del Ar, porque soy muy parecida, vamos, hay una línea muy pequeña que me separa una de la otra. Y nada, la gente se las lleva a su terreno y eso me hace mucha ilusión. Lo bonito es eso, que la gente las haga suyas, ¿no? Que al final, aunque tú hables de, pues no sé, de amor, de desamor, la gente lo lleva a otros terrenos, ¿no? Lo haga propio y a lo mejor no tiene nada que ver el significado que ellos le dan al tuyo, pero da igual, eso es lo bonito. Es universal. Y luego incluso si me apuras una canción que quizás yo le haya podido dar un giro o en mi corazón tenga una trascendencia igual un pelín más política o meta mis puñitas, porque yo cuando termino de escribir una canción me quedo muy a gusto, ¿sabes? Claro, es lo que te decía. Para mí es mi teracia. Yo no dejo títere con cabeza, entonces ya los que me conocen saben, esta canción es por esto, esta es por lo otro. Pero por ejemplo, quizás hay una canción, por ejemplo, en el segundo disco que se llama Hoy que somos locos, que sí que es verdad que tiene igual un poco una connotación siempre desde el punto de vista artista, porque yo no soy, me meto mucho en política y tal, pero de ver un poco, hablo de que a Melín lo verás con su flauta y a las ratas detrás y es un poco, pum, una puñita sin meterme, pero ya la dejo ahí metida en un verso. Pero luego hay gente que dice, es que esta canción es el desamor de mi vida y digo, pues ya te la has llevado a tu terreno totalmente y es por ahí. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. Oye, ¿crees que hay más oportunidad ahora con el tema de redes sociales, de YouTube, de Instagram, lo que estábamos hablando antes, para gente que está empezando, para gente que tiene un talento oculto y que lo quiere demostrar al mundo? ¿Crees que hay más posibilidades ahora que hace unos años? ¿Lo tenéis más fácil la gente que empezáis ahora en la música? Te voy a decir dos cosas. Lo tenemos más fácil, hay más facilidades, sí. Hay más gente y más gente buena compitiendo. Y ahí también, también. Es verdad. Luego, sí que es verdad que si tienes algo y quieres ir a por ello, pues también con la tecnología te puedes hacer un primer disco de andar por casa porque hoy en día todo suena con un programita y un no sé qué. Luego no necesitas gastarte esa millonada que antiguamente te tenías que gastar en un estudio. Pero es verdad que hay muchos artistas muy buenos y la manera en la que se consume la música, si ya la industria de por sí es una industria de picos, de altos y bajos, es tremendamente rápido y ahora sí, ahora no. Hoy sí, mañana estás y que no te escucha nadie. Entonces hay que tener un montón de cuidado y creo que el artista hoy en día tiene que tener en cuenta que eso del rock and roll, no. Hay que trabajar una barbaridad y hay que estar al día e intentar mantenerse. Que mantenerse es, yo creo, probablemente lo más difícil dentro de esta industria. Sofía, ¿se puede vivir de esto autoeditándose su propio álbum? Porque está complicado, es lo que decimos, ¿no? Que la música está complicada, pero... Si tu pregunta es, tú vives, yo de momento vivo. Es verdad que teniendo esta proyección y mi mente tan empresarial, porque al final es lo que he estudiado y todo este proyecto viene de esa tesis de trabajo de fin de grado después de mis cuatro años de administración de empresa. Pero claro, al final tú tienes que estar invirtiendo, reinvirtiendo, reinvirtiendo, entonces tampoco puedes sit back and relax, ¿no? Como diría en inglés, tienes que estar reinvirtiendo y decir, ahora necesitamos medios, ahora tenemos que estar... Voy sola, no tengo una discográfica, todo te sale más caro, no te puedes relajar, entonces el dinero que va entrando, tal cual va saliendo y esto es una empresa. Bueno, pero de momento sigues adelante, te veo muy ilusionada, muy motivada. No, 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 la cosa funciona, sí, poco a poco, pero funciona. Oye, ¿en qué momento de tu vida dices, voy a dejar a B, que esto está muy bien pero no es lo mío, y voy a dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es la música, ¿no? Hay un momento ahí de inflexión que dices, se acabó, voy a hacer lo que realmente quiero. Es el momento en el que me graduo, yo tenía un pacto con mis padres, claro, yo tenía un pacto con mis padres y era Sofía, hija, me parece fenomenal. Yo de pequeña quería ir hasta Lluvia de Estrellas, nunca coló, a todos esos programas, nunca coló. Y cuando yo ya tenía la foto de la orla dije, ¿qué te parece esto? Fenomenal, tal, digo, pues fenomenal. Porque ahora me toca a mí. Ahora voy a decidir yo. Y sí que fue duro ganarme el apoyo, porque yo creo que el arte como tal es complicado explicarlo como profesión, sobre todo cuando depende de la creación de uno mismo y sus canciones. Es muy difícil decir, en vez de estoy en una oficina de 9 a 6, estoy escribiendo en mi cuarto canciones. Porque claro, un padre dice, estás jugando, estás haciendo con tu vida, tienes que estar ahí. Es muy difícil, pero bueno, una vez me gané el apoyo de mis padres, estoy ahí de así. ¿Y ahora qué dicen? Están muy orgullosos porque yo creo que ven el trabajo que hay detrás y porque ven que no solo me dedico a las canciones, que también es un pedazo de trabajo, pero a mi padre yo creo que también viniendo un poco del mundo de las finanzas, le hace ilusión verme controlando el tema de los números y el proyecto que al final no deja de ser una empresa. Sí, porque al final eres Juan Palomo, o sea, todo te lo haces tú. Exacto, sin letras no hay números, sin números no hay letras. Por eso, o sea, qué bueno. Oye, donde también lo estás petando, porque además has tenido conciertos de todo lleno, es en los conciertos. Has estado todo el verano y ahora tienes en septiembre también varios, ¿no? Y creo que en Madrid, bueno, se van ampliando fechas, ¿no? Pero en septiembre, el 29, si no me equivoco, vas a mi tierra, Alicante, también. Eso es. Y tienes ahí varios conciertos. Eso es. ¿Qué tal lo estás pasando en los conciertos? Los conciertos, maravillosamente bien, porque la oportunidad de conocer rinconcitos nuevos, de incluso, de si me apuras un día a tocar delante de mil personas y al día siguiente, tener un público de 300, donde de repente me quito el tacón, vuelvo a ser yo. Donde estás como en casa, ¿no? Exacto, esos primeros conciertos de la niña despelujada con su guitarra, donde tengo más margen de maniobra, de hacer mis monólogos, mis chistes, de cambiar las letras de mis canciones y empezar a reírme con el público, que me ha pasado en el último concierto. No sé cómo decirte, es muy divertido y la gente al final, esa cercanía... Y lo agradecen. Yo creo que lo agradecen. Yo creo, por lo menos conmigo, que lo agradecen. Ahora es verdad que tenemos un septiembre movidito, vamos evidentemente a Alicante, también tenemos otras fechas, Oviedo, Vigo, Coruña... Bueno, las ponemos en la web de todas formas y la pueden ver también. Sí, pero tenemos una sorpresa que te voy a dar aquí en exclusiva. ¡Ay, qué bien! ¡Me encanta! Para aquí, para los niños de Madrid, y es que vamos a estar tocando el 16 de noviembre en La Riviera. ¡Ostras! Porque el 15 es mi cumpleaños y como va a ir a jueves, digo, yo quería hacer una quedada, yo la quería liar, mira que yo estaba con el equipo. Se fue, espérate, espérate, digo, yo quiero hacer algo por mi cumpleaños y en vez de un concierto, casi, si me apuras, que sea como una cosa distinta, donde, yo qué sé, pase una tarta de cumpleaños, haya globos, no sé cómo decirte. Entonces creo que vamos a hacer algo ahí interesante. Eso es con lo que hemos soñado todos, una fiesta a lo grande, ¿no? Una fiesta a lo grande, pero como un concierto yo creo que especial, y el que pille la entrada, pues, oye, es lo que se lleva. Oye, pues ya lo sabéis, para el 16 de noviembre, ¿no? Eso es. La Riviera, Madrid, Sofía, El Ar, hay que ir rápidamente por el 16 de noviembre. El cuarto de siglo, el cuarto de siglo hay que celebrarlo. Claro que sí, bueno, va a ser inolvidable ese momento, yo creo, ¿eh? Se va a quedar siempre ahí en tu retina. Sofía, ha sido un gusto conocerte, porque no tenía el placer de conocerte, sí por tu música, porque ya te digo que me encanta, me encanta esa forma de escribir y esa forma de interpretar los temas. Y ha sido un gusto tenerte en cadenacion.es. Igual. Nos vemos pronto. Claro que sí, te has invitado a mi cumpleaños. Hombre, ahí estoy, con la tarta. Si hace falta, salgo de dentro de la tarta. No me das papis en la cara, eso sí que no. Sofía, hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Gracias.